Bueno, nos vamos a los Estados Unidos, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de algo que está captando en las últimas horas la atención de todos los habitantes de Hawái, que tiene que ver con la enorme erupción del Mauna Loa. Este volcán, que es el más grande del mundo en cuanto a superficie, ocupa prácticamente la mitad de la isla de Hawái y entró en erupción después de estar casi 40 años dormido. Ahí vemos algunas de las imágenes de los últimos momentos de esta erupción que ya la habíamos comunicado ayer, pero que es una información que se va actualizando prácticamente minuto a minuto. Y la lava en estos momentos está siendo despedida a una altura de entre 30 a 60 metros. Este es el volcán activo, reiteramos, más grande del mundo. Por ahora esto hay que rescatarlo, la lava no es una amenaza para ningún hogar. O para ninguna localidad aledaña, no se emitieron por el momento órdenes de evacuación. La lava eventualmente sí podría llegar a algunos barrios a medida que fluye cuesta abajo, aunque la roca fundida podría llegar a demorar una semana o incluso más en llegar a las áreas pobladas. El Mauna Loa arroja dióxido de azufre y otros gases volcánicos. Estos forman el famoso smog volcánico o VOG, también conocido de esa manera, cuando se mezclan con vapor, con oxígeno y con polvo a la luz del sol. Como resultado, los funcionarios de salud estatales están instando a las personas a reducir el ejercicio o cualquier tipo de actividad al aire libre que implique en respiraciones profundas. Recordamos, el Mauna Loa entró en erupción por última vez en 1984. Su vecino, un poco más pequeño, un volcán también bastante conocido, que es el Kilauea, ha estado en erupción continuamente más de un año desde septiembre del 2021. El Mauna Loa es uno de los cinco volcanes que juntos forman la isla grande de Hawái. Es la isla más al sur de este archipiélago. No es el más alto ese récord, ya lo tiene otro volcal, que es el Mauna Kea, pero sí es el más grande en cuanto a superficie y constituye aproximadamente la mitad de la masa terrestre de la isla. ¡Gracias!